Ahora toca el turno para todos aquellos que gustan de la música y el estilo retro, él es Saúl Mix, Escándalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Para todos hablando de la mancha Toda la unión solidaria Gracias, un saludote, vámonos ¡Ese mismo! ¡Saludos! La banda de la Tizapá, saludos y bienvenidos Miren con nosotros, estamos totalmente en vivo Excelente música y por supuesto En torno a mesa, Saúl Mix, DJ ¡Extcací! ¡Extcácy! 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 No, no es a half-step, pero yo no es a full climb You're making me dizzy, pump it and junk it to my mind No, no es a half-step, pero yo no es a full climb You're making me dizzy, pump it and junk it to my mind ¡Extcácy! 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 Excelente música, New Beat para ti Toda la música retro a cargo de Saúl Mix DJ Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Para toda esta banda de Turquetexta o de México, gracias Mechuelo Campo Para mi amigo Saico DJ, saludos Venimos en vivo abusado Excelente Hoy por supuesto, en todo 100 proles, abusado No estaban en Planepam, la Saudote, 100% Cátalo Los bellos recuerdos del Salón Baby Pop, ¡salud! Toda la banda de La Mancha, Naucalpan Hola Romero, Atizapán, ¡saludos! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡New Beat! ¡Saúl! ¡Mix! ¡DJ! ¡Sátalo! ¿Cuánta banda no se acuerda de estos temas? En Aucalpa, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza ¡Una vieja escuela con Saúl Mix, DJ! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Buena música! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el saludo para DJ Antena Que hace ratito estuvo aquí con nosotros Gracias Está con escándalo reggaetón HP, saludotes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para toda la familia Hernández, saludos de Salta Iztapanapa. Para esos chicos arte hasta Toluca. 100% vinil. A cargo de Saúl. DJ. The other side is right. The other side is right. Toda la banda de Cuauhtitán Iscali, saludotes. Está siempre con toda la banda de la música retro. Conocedores de buena música. Sua. Para toda la organización solidera. Muchísimas gracias. Toda la banda de Hidalgo. Toda, toda esta banda de Guanajuato, Tierra Blanca. Qué bonito. Estamos en vivo. Vamos. Para el amigo Carlos Diego, saludotes. Saludos, bro. Los vamos. Los vamos por listas. Los dos. Los dos. Ya. Iniciamos con este cambio de música, sigue abusado para toda esta banda. La banda que le gusta algo más rudo, venga. ¡Nos vamos! ¡Arriba! Claro, claro. Para toda esta banda de Naucalpan, toda la resistencia en tus trans, ¡saludos! Bellos recuerdos de Naucalpan, ¡qué chido! Este saludo para el Chibi, Raúl y Escándalo, ¡saludotes! Para Bóxer, Discotec, ¡saludotes! Provisión en Miguel Ángel, ¡a usados! ¡Hasta Naucalpan! ¡Riva! Escucha, buena música, ¡sua! Saúl, Mix, DJ ¡Buena música! ¡Parece Dani hasta Nicolás Romero, ¡saludos! ¡Y toda la banda de la mancha, ¡saludotes! ¡Control the Universe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Stop Ahí está por el pollo Get out of the tudade mejor Para Saúl Michi se la está rifando, por supuesto, una vieja escuela, música retro, escándalo. Para todos los ministros de La Colmena, saludotes. Juro Nicolás Romero, venga. Póndele, póndele, póndele. Póndele, 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 póndele. Para toda esta banda que está en sintonía con nosotros, muchísimas gracias. Seguimos con más música. Y ahí viene la participación nuevamente de más repeticiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el otro Naucalpan. ¡Anda los dos! ¡Puro Naucalpan! ¡Qué bonito! Para esos infieles de Cuernavaca Saludos Toda la banda de Morelos Para esos deprociados De las 5 de Febrero Saludos Excelente música Música retro Hoy por supuesto Sound Mix DJ Música Eres tú, eres tú Saúl Buena música Parece maldoso de Nicolás Romero 100% escándalo No es Habana de Chalco ya presente Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡PJ! ¡Estamos en vivo! Esto es Ministri, saludos Nicolás Romero Toda la banda de La Mancha, saludotes, bienvenidos, vámonos Toda la banda de La Mancha, saludos Escucha buena música Ya viene la participación de Marbe, DJ de Escándalo Escucha Soul Mix, DJ Venimos en vivo todavía, abusados Saludos a toda la banda que nos está viendo, gracias Para toda esta banda de Cuauhtindán y Scali, sonido escorpión, venga ¡Gracias! 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 ¡Ya viene Marbe DJ! ¡Ya viene Marbe DJ! ¡Bueno, Víctor Mendoza! ¡Saludotes! ¡Gracias! ¡Marbe!